¡Unidad! 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 Este primero de mayo asiste a la marcha del Día del Trabajador, por el respeto a la libertad sindical, el carácter solidario del Seguro Social, contra el alto costo de la vida y el aumento general de salarios, por la reapertura de las cuentas del Zuntrax, contra la criminalización de la protesta social, por una vida digna para todos. Parque Porras, 8 de la mañana. Invitan Zuntrax con UCI y Fernandez.